más que un placer en lo que antes fue un sueño y una realidad yo estar al lado de este maestro es que estaba pequeño me gustan los merengues porque mi abuela decía que el muchachito feo y sin dinero tiene que saber bailar yo aprendí a bailar con los merengues de este maestro de maestros bienvenido a los sobrosos su programa porque son televidentes el honor es para mí verdaderamente ustedes no saben que yo soy su seguidor yo lo yo escucho veo su programa cada vez que tengo la oportunidad me siento me encanta verlo a ustedes tú ahí con tus cosas maestro bienvenido gracias muchas gracias nada aquí estamos reyes así maestro sabemos que la familia entera hierro son artistas diferentes artes pero lo llevan en la sangre estamos hablando fuera de cámara y nosotros queremos que usted no hable de chris hierro nominado cuatro nominaciones tiene en el gramo mira christopher es para nosotros un gran orgullo y yo digo que christopher en mi versión mejorada del 2022 porque christopher desde pequeño era un como se dice yo veía la inquietud que tenía hacia la música y yo lo llevé cuando vino a los cinco años aquí al país yo lo llevé un programa de televisión en caribe show ese vídeo está por ahí si estaba chiquitito él bailando ahí adelante con los muchachos y después ya cuando estaba con 12 años más o menos él me veía a mí tocando y en nueva york yo tenía un estudio tres estudios yo tenía de grabación y en ese en ese estudio y ahí comenzó a grabar para que ustedes vean la primera grabación que se hizo los primeros discos de aventura ahí fue que le hicimos en mi estudio el christopher estaba chiquitito y él veía el entrar y salir de los artistas el torito ruby pérez y todo eso y él aprendió desde pequeño asimilar todo eso un día yo salgo de viaje cuando yo regreso lo encuentro en el estudio haciendo una música de que el muchacho y él se asustó porque pensaba que yo lo iba a regañar que tú haces dice ay no papi papi perdóname que sí o qué no 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 enséñame que tú haces cuando yo y lo que él hizo yo dije y eso dice esto yo sentí que tenía que hacer esto así 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 y lo hice hoy es un merengue con un secuenciador que tú montaba los saxofones la trompeta y poquito a poco dedito a dedito ahí lo hizo digo yo mira te voy a enseñar los acordes del piano y te voy a enseñar a usar ese aparato en la vacación ahora si tú te lo aprendes te voy a regalar ese aparato era un aparato que costaba 2500 dólares en ese entonces sí ese va a ser tuyo yo tenía otro dice verdad papi mire ese niño se fajó día y noche día y noche hasta que aprendió a manejar el aparato y hizo un arreglo ese arreglo lo grabó el todito que se llama te quiero te quiero te quiero te quiero yo ese tema de christopher lo arregló y le hizo la letra a ese edad a ese edad y después hizo otro para 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 ruby pero imagínate como yo era el productor de todos esos artistas pues yo le enseñaba mire tú lo hizo el hijo mío y que yo van a hacer aunque sea porque era hijo mío lo cogí pero no no de verdad pero eso fue eso le sirvió a chris de de puente porque ahí christopher siguió creciendo y él tenía mi toda mi mi apoyo y de su mamá o sea que desde niño ya estaba haciendo las reglas sí 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 desde jovencito christopher comenzó de una vez rompiendo no no hay que bueno porque usted mismo debe sentirse muy orgulloso pero claro la familia todo eso si todos estamos felices es tan así que él él ha hecho influencia de que mi otro hijo de los más pequeños anoche me llamó papi de nueva york es que él entró en la escuela me metí un programa que me preguntaron que si yo quería estudiar el gym gimnasia o o música digo yo y que yo y que tú hiciste y se papi cogí la música es la herencia de nosotros la familia entonces claro cogió la música ahí vemos las imágenes del joven cuatro veces nominado en el grano tiene que llevar tenemos que llevarnos uno verdad que sea un orgullo para san francisco para el país para un joven este nominado cuatro veces cuando usted supo esto no yo vi yo vi ese día y dios mío este muchacho no pues yo no oye yo no espero menos de christopher yo no espero menos porque es que christopher es dedicado cien por ciento a su cosa ese muchacho no no descansa la madre escribiendo centrado en un piano y oye y oye y mira esto y mira alejandro es loco con él alejandro sanz no lo suelta él se le ha ido porque formó un grupo llama taxi amarillo y alejandro lo último que hizo fue que puso el grupo para que le le abrieran en shows a tenerlo para tener a christopher ahí al lado o sea que él toca con alejandro sanz también con cuál es más altita el toca parte de alejandro mira ahora mismo solamente él tiene su su proyecto se llama break out the crazy y con su que es con su esposa que canta preciosa y ya cantaba con billonce y con todas esas artistas americanas ya americanas y él y tienen ese proyecto aparte de eso el tocó con alejandro y después produce a todo el mundo que eso fue la producido a muchísimas estrellas del mundo del pop y el latino dato a los sajón como español sí 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 está muy muy metido es como usted dice esa la versión de ustedes de este momento de este tiempo mira con nosotros déjame decirte algo porque estos son los medios donde uno puede publicar estas cosas hay un sello que se llama sinfoni que era donde estaba backbone y eso fue lo que hicieron a backbone y backbone y se fue ya hizo su cosa él porque ya imagínate si tiene su camino hecho tiene su cuarto pues esa compañía firmó la gran manzana ahora que era el grupo con el que yo comencé nosotros ahora vamos a hacer ahora una compilación de nuestros éxitos pero con un fichurín de artista como es a un leno y ahí va a estar el vizcarespo ahí va a estar el olga tañón el creo que me dijo vitor que el alfa de aquí de república dominicana que va a estar en esa producción con nosotros y otros artistas urbanos para hacer como un mix de nuestros temas con esa por la participación que van a ser la van a ser como un remes ya colaborar con él y la idea de versión y la idea es luego hacer un vídeo para presentar eso todo lo que grabamos con ellos en un lugar de nueva york ahora no podría enseñarte porque buscar eso el lugar un lugar precioso que vitico vitico es el hijo de victor roque el ser el nene bomba se acuerdan ella no había nacido cuando ese no pero si el nene bomba ahora es mi manejador y el de su papá él no maneja nosotros y todo lo que tiene que ver con las redes y todo mírase cat la esposa de chris ok si esa muchacha canta precioso ni si a por lo que son artistas ella es artista clásico en realidad ella canta ópera y toda esa cosa entonces esa primera usted está en una primicia aquí o sea esto es primero primero lo sabe aquí casi nadie desde ese proyecto que usted viene entonces usted se va a unir con vitos roca de nuevo para hacer giras y para hacer esa producción porque para nadie es un secreto que en esos 80 y 90 entonces fueron al final bueno pero aparte agrupación de la gran manzana nosotros éramos los urbanos de ese tiempo que sí no no a nosotros no acababan porque veníamos con una arropa rara un estilo grande si yo me pongo a ver los vídeos en esos clásicos si la gente dice pero ven acá qué pasa ahora con eso cuando nosotros comenzamos los 80 a nosotros nos engañaron a nosotros nos estimaron y uno nos cobró dinero de eso no existía de las redes de que cobrar dinero ahora un artista en un año es millonario sí sí hoy en día antes uno no pensaba eso usted cree que si un ejemplo ustedes hubiesen estado en esa industria de la música como está ahora en aquello momento pero es que oye me debiese sido dueño de la mitad de san francisco pero déjame darte una noticia que sin sinfoni el presidente de esa empresa es italiano 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 americano y ellos para decirte esto controlan las redes esa gente están metidos en el mundo entero y el negocio que no propuesto es un negocio porque la música en una industria en un negocio visto ahora del punto de vista de ahora de la era de ustedes en esta nueva por la tecnología las redes y todo eso nosotros estamos entrando en el mundo de en ese mundo ahora donde esta gente sólo los los que están distribuyendo nuestra música toda nuestra música está siendo rescatada el catar distribuida si distribuida a través ya está en spotify ya está tú busca la música de nosotros ya en todas esas plataformas mire yo en estos días hicimos un concierto en el jaragua aquí y el vicepresidente de sinfoni vino que sabe nosotros hicimos el día entero haciendo entrevistas cortitas para tanta plataforma que yo no sabía que existían de pandora spotify de que si ok muchísimas cosas que teníamos que grabar para insertar a los temas que estamos lanzando y que yo creo que se espera renacer dentro de las redes y dentro del mundo del arte de la manzana también porque ya usted está aquí usted una leyenda del merengue clásico de aquí mucha gente dice y habla de que él mucha gente dejaron morir merengue por controversia ese tipo de cosas su opinión sobre no el merengue no muerto es más cuando ustedes van a una fiesta imagínate una fiesta sin un merengue no claro eso es como la música romántica yo le voy a hacer una pregunta a ustedes yo sé que ustedes son jóvenes a ustedes les gusta porque yo fui joven también y me gustaban los artistas de mi época no se equivoca que nosotros somos no pero pero espérate una cosa no me digan ustedes no son románticos entonces el amor yo lloro no lloro porque tengo como dice willy la música romántica no tiene edad merengue con letras no tiene límite oigan le estoy hablando de un italiano y un americano de symphony que se puso a ver las redes y dijo espérate tenemos una excusa de una llamada de willy willy no está llamando vamos adelante como te sientes aquí estamos recordando como te sientes hermano llegando a esa entrevista clásica en esta tarde realmente es interesante hablar de de muchas cosas que tenga que ver con con la calidad del merengue con la música con el futuro del del merengue inmediato eso que el maestro habla de la gran manzana es una realidad y también eso se va a extrapolar a lo que es la orquesta hierro también porque recuerda que tenemos la orquesta hierro aquí en la zona del tibao manejando todo esto por aquí acabamos de introducir una cantante que ustedes la conocen jamel y martínez en el frente de la orquesta la cual viene con un tema de navidad que va a sonar también muy duro el amigo la antigua fue el productor y y dirigió esos videos este fin de semana que los realizamos aquí en san francisco de macorris y pronto tendrán también esa primicia a nivel de video por ahí para que le den candela un placer mi hermano siempre viéndolo a ustedes cada tarde gracias placer es nuestro que un programa tan joven willy un abrazo esa primicia de los hermanos hierro muchas gracias willy por tirando esa primicia varias primicias la pachanga navideña hablando hablando de ya de cristo de lo que fue su inicio y todo vamos a hablar ahora del orquesta hierro que la vez está activa a mí me da un deseo como de meterme ahí alante tienen que hacer un merenguito nuevo los gigantes aunque el merenguito que está atención a la gerencia algo más renovado yo te voy a decir una cosa yo tengo resentimiento con la gerencia de los gigantes lo voy a decir por aquí desahogue se desahogue mira cuando yo ganaron la primera vez yo hice un paquetón de música de cosas yo emma yo gasté de mi dinero y fui a grabar a otros estudios a santiago en la capital en moca los músicos son testigos buscando algo para incentivar al público para que siguiera para que siguiera a los gigantes ganaron entonces el día de la de la inauguración del deso de la entrega como se llama el trofeo y eso me llama mira que los rosarios van a tocar que vayan para que y cuando nosotros Willy y yo fuimos Willy y yo fuimos que uno imagínate y cuando fuimos Rafa me llamó a la vengan ayúdenos que nosotros no conocemos a nadie aquí y Willy y yo nos subimos hicimos un corito ahí con ellos y Willy fue el que mencionó los nombres de los peloteros yo no sabía yo no soy de aquí yo no sabía son acogiditas si entonces usted imagina que porque tú te pasas dos, tres, cuatro, cinco, seis años haciendo música y haciendo todos los años una cosa ese día quien teníamos que estar ahí en la tarima éramos nosotros no los rosarios ni nadie no es por nada yo soy amigo de Rafa no claro y no es esto no es cuestión de que por dinero no yo no necesito cien pesos para comer de los gigantes pero si nosotros hubiéramos estado ahí y se hubiera dado un show quiere que te diga lo que pasó ese día oye Dios las cosas de Dios son grandes cayó un tolete de agua y no se pudo hacer la cosa como era entonces señores hay que tener como como dos dedos de frente es decir espérate estas son las gente que hicieron esto son los que conocen todos son de San Francisco son de San Francisco vamos a poner a esta gente ahí y se hubiera hecho un buen show tocando todos esos temas y la gente cantando pero eso es la vida y ya lo dije se me salió eso perdonen ya me quite eso ya se lo dije a que le cae el sombrero entonces para chinga navideña ya está por ahí estamos por ahí la imagen el video para ronda navideña para ronda para ronda ok Henry para ustedes cómo está el tema de Chris cómo fue la reacción de Chris en cuanto a las nominaciones de su álbum que produjo para Milly Quesada Etracosta Pavel Núñez Alejandro Sanz porque como vemos la unión que hay entre todos todos cómo fue papi mira tú no sabes fue tal cosa y tú no me tengo tomando el pelo yo lo supe antes de que él me lo dijera a mí me están felicitando me llaman porque en estos días yo estoy muy metido en el estudio porque estoy produciendo un joven por ahí que viene nuevo yo quiero hacerte un merengue maestro es verdad cuando tú quieras vamos a hacer un merengue un merengue porque yo he hecho de embollar porque quiero hacer un merenguito usted me ayuda un merenguito lo hace callado y después lo estamos a las 7 de la mañana lo tiramos y qué fue lo que viene ahora ya viene vamos a hacerlo vamos arriba pues sí oye y viene Chris y me llaman como dicen la gente te llaman pues felicidades yo compro el año el 26 pero no puede ser porque todavía el 26 no ha llegado sí el lunes pues mira y felicidades 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 pero espérate porque que me están felicitando y abro cuando comienzo a ver por las nominaciones de Chris eso fue y comencé a buscar información y le escribí y digo Chris felicidades este y este ya supe este y este papá 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 al poquito gracias mira yo lo tengo por aquí yo creo que tú veas sería tú sabes bueno preguntarle o sea que estábamos hablando de los Grammy que es lo tan difícil para que un artista participe en eso ya que ellos tienen ese conocimiento mira él me puso ahí primero love you hablamos luego yo le puse ok entonces después me llamó y ahí comenzamos a hablar muy feliz él está feliz y toda la familia todos nosotros y mis amistades que no 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 no